Estuvo en este estudio y platicamos con Lorena Piñón y con Daniel Santos, que son una de las fórmulas que busca la presidencia del Partido Revolucionario Institucional. Platicamos con ellos porque habían sido desconocidos como contendientes por la presidencia prista e incluso amenazados de ser expulsados del partido. Los expulsaron. Ah, los expulsaron del partido. Bueno, pues se inconformaron, recorrieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien falló en su favor y Lorena Piñón fue restituida como candidata para dirigir al PRI y por supuesto como militante del Partido Revolucionario Institucional. Lorena Piñón ahora exige una disculpa pública. En fin, que nos cuente ella misma. Daniel, bienvenido. Lorena, bienvenida también. Muchísimas gracias, Alejandro, por la oportunidad de este espacio y un saludo a todos los que nos están viendo. Efectivamente, el día de ayer, como lo decía en mi discurso, el meteorito de la justicia cayó sobre el cártel de los dinosaurios. Estamos muy contentos porque al final de cuentas nos dio el fallo a favor y bueno, pues ahí se habla de todas las mentiras que usaron para descarrilarnos de esta gran contienda. A lo que a nosotros nos interesa más que otra cosa es el bien del partido y como les decía en diferentes ocasiones a ellos, es que es injusto que nos hayan expulsado. Bueno, me expulsaron solamente a mí, a mi compañero, ¿no? A él nada más lo descargaron de la contienda. Sin embargo, estamos de vuelta muy contentos, con mucho ánimo y como lo decía mi abuelita, me decía, en la derrota dignidad y en la victoria humildad. Y ahora piden una disculpa. Lorena, ¿tú pides una disculpa? Sí, eso lo dijimos ayer en el discurso, que exigíamos una disculpa pública de parte de Elías Calles, porque realmente él no analizó y no se fue a fondo con la denuncia que interpusieron en mi contra y aún sabiendo, ni siquiera me dio chance de ir a legatos ni nada y aún sabiendo que yo nunca he sido de otro color más que siempre el PRI, aún sabiendo eso, él lo que hizo fue una injusticia, pero bueno, yo confiaba siempre en las autoridades, como aquí te lo había comentado y afortunadamente el TRIFE es una instancia, una institución imparcial y pues estamos muy contentos con el fallo. ¿De qué manera les afectó en la campaña este lapso en el que atravesaron por la expulsión? Primero, el desconocimiento de la candidatura, la expulsión en caso de Lorena, el proceso judicial en el tribunal, ¿de qué manera afectó? Nada más nos robaron 12 días, o sea, imagínate. Eran 45 días, nos robaron 12 días y bueno, obviamente afectó en diferentes... En mi caso, por ejemplo, o sea, el hecho de que me hayan expulsado, la verdad es que sí me la pasé muy mal porque es un partido en el que desde niña siempre crecí con él y tengo bien puesta la camiseta y en todas las campañas siempre he estado participando de manera activa. Yo soy priista por convicción, más no por conveniencia y obviamente pues fueron muchos daños los que nos ocasionaron. Sí, pues efectivamente, como dice Lorena, esta pérdida de tiempo, pero también esta denostación que hicieron de Lorena, que a mí, como su compañero de fórmula, me siento pues agraviado también, porque lo que hicieron única y exclusivamente este junior, porque sigue siendo un junior Elías Calles, vamos, sabemos que su papá viene desde que se fundó el partido y fíjate, siguen estando los juniors en el partido y lo que hizo este junior, ya grande por cierto, fue denostar a mi compañera y única y exclusivamente tratar de manchar su militancia de 17 años ininterrumpida y eso es algo que no vamos a permitir, que no lo vamos a dejar pasar y que por eso estamos exigiendo una disculpa de este junior. Pero también le sirvió la exposición, es decir, el hecho de que los hubieran sometido a este proceso de expulsión en caso tuyo, Lorena, el tema de desconocer la candidatura de ambos, etc., pues también le sirvió de exposición a ustedes, tal vez una exposición que de otra manera difícilmente hubieran conseguido. No hombre, pues esas exposiciones la verdad es que yo no hubiera querido. No dicen que hable, el chiste es que hablen mal, bien, etc., que hablen. No, digo, hemos cuidado muchísimo nuestra carrera política desde siempre, como para que cualquiera venga a denostarnos, a querer denostarnos y por eso mismo exigimos una disculpa pública a este señor, que yo creo que, bueno, la verdad es que no sé si tengamos éxito en ese tema. En obtenerle disculpa. Pero ya falta poco para que el señor se vaya, entonces estamos muy tranquilos y ahorita lo que nos interesa es doblar la hoja e irnos directamente a lo que viene, que es la campaña. El día de mañana estaremos en la ciudad de Cancún y, bueno, pues recorreremos todo el país, lo que nos dé tiempo, pero lo bueno es que la militancia sabe perfectamente lo que nos sucedió y la militancia, obviamente, hemos estado recibiendo muchas llamadas de apoyo de parte de ellos porque saben que esto fue una injusticia y ya basta que a los jóvenes traten de usarnos, traten de denostarnos cualquier persona. Entonces, por eso mismo es que exigimos la disculpa pública y además de eso también quiero comentarte que pues vamos con todo y sabemos que el día 11 de agosto estaremos, además de estar en las boletas, vamos a ganar. Bueno, más allá del tiempo que se perdió, más allá de este tema de la expulsión, del desconocimiento de la candidatura, etc., ¿cómo ven el resto del proceso de aquí para adelante, de la campaña y luego la elección? Nosotros lo que estamos pidiendo, Alejandro, es de que nos repongan los tres foros que ya hicieron la CTM, el OMPRI y la Red de Jóvenes. A nosotros nos interesa exponer todo lo que nosotros traemos de plan de trabajo, nos interesa exponerles a ellos, entonces, por eso mismo lo que estamos pidiendo es eso, que nos repongan esos tres foros, porque ya pasaron, o sea, en 12 días han pasado muchas cosas y bueno, de ahí el día de mañana tenemos el foro con la CNOP y faltan dos más. Bueno, pues suerte, suerte en lo que resta de este proceso, suerte el día 11 y estaremos platicando. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Gracias, Lorena Piñón y Daniel Santos, ambos candidatos a dirigir el Partido Revolucionario Institucional.